Una vez dentro, seleccionamos un personaje y de ventaja no seleccionar nada. Ahora vamos al cine. Pulsar aquí. Una vez aquí buscamos sitio. La película dura unos 10 minutos. Podrán hacer otras cosas de mientras. Una vez termine nos dirigimos a la puerta porque un bebé travieso se fue por ahí. Nos dirigimos hacia la cocina. La bebé nos troleo, así que tendremos que volver al cine. Aquí está la pillina. Dulcéis en ella y ya.